Música Tenemos dos meses y medio. Yo comencé a desistir desde un instante que se oye gente. Hablé con el encargado de NAPA, Díquez, Roberto Mendoza. Y lo que me contestó fue que no tenían recursos y que si yo le iba a dar una pela por teléfono. Luego hicimos una comisión y fuimos al INAPA y al ayuntamiento. INAPA dijo que no tenían recursos de nuevo cuando fue a la comisión. Se nos ha llamado a las autoridades competentes que por favor que nos metan la mano, que bien dice el presidente, no es lo que tiene, es para adelante que vamos. Pero si miramos esta situación, yo diría que es para atrás que vamos. Entonces, vamos a meterle mano a eso. Vamos a resolver ese problemita. A esta comunidad, a este pueblo que lo merece. Creo que es una situación muy incómoda porque aquí tenemos varias residencias donde hay niños. Estamos hablando de que por aquí en la zona hay alrededor de 25 niños. Y esa es la única forma por ahí que tenemos de entrar. Entonces, a veces los niños se les olvidan y hasta pisan, ya ustedes saben, esos desechos. Y ya hemos visitado lo que es INAPA, también el ayuntamiento. Y yo creo que entre todos, abrir esa parte y poner un tubo entre el ayuntamiento, INAPA, y nosotros que estamos dispuestos a colaborar también, no sería tan difícil. Entonces ya esos son casi tres meses que tiene. Entonces, imagínense cómo pudiéramos seguir aguantando esa situación. Queremos que ya pudiéramos entre todos, como vuelvo y repito, resolver. Esto es deprimente, esta situación. Esto es algo que ninguna persona merece tener. Como diría, un desecho colabacado frente a su casa. Imagínate. Ahora no oye de tanto, pero ya cuando estás cerrado de noche, nadie puede cenar. Allá atrás, en el patio hay que cenar por el mal olor. Un mal olor increíble. Tú estás viendo, tú te fijaste cómo es eso. Y lo primero cuando tú llegaste, esto es increíble. Cómo puedes vivir así.